Mis queridos espartanos y espartanas, sean bienvenidos a este video. Por fin, luego de meses y meses de espera, la gente de Santa Mónica nos ha presentado el tan esperado tráiler de God of War Ragnarok. Para este video vamos a analizar este fabuloso tráiler. El video de esta ocasión estará dividido en dos secciones. La primera será donde vamos a ver el tráiler completo, mientras voy dando algunas ideas sobre lo que se ve a primera vista. Esa parte está grabada mucho antes de que elabore el guión para este video, por lo que podrás escuchar algunas de mis primeras impresiones. Además, el tráiler mostrado ha sido subtitulado por mí mismo. Y como segunda sección, vamos a analizar más detenidamente el tráiler intentando no saltarnos ningún detalle. Por si deseas saltarte la primera sección, te dejo los minutos de cada sección en la descripción. Recuerda que también estoy realizando algunos streams en Twitch, así que puedes darte una vuelta por ahí, donde podríamos comentar más cosas sobre el tráiler visto. Sin más que agregar, yo soy Carlos, o Jormi para los amigos, y sed bienvenido a Jormungamer21. Muy bien gente, vamos a ver primero juntos el tráiler de God of War Ragnarok, mientras comentamos algunas cositas. Así que, mientras se va presentando el tráiler, voy a ir presentando una que otra idea vaga que obviamente vamos a tocar en el análisis más profundo de este tráiler. Así que, 3, 2, 1, GO! Ok, vemos Kratos allí con la flechita. Es una especie de flecha, ¿no? Y un cuchillo. Ah, por atrás. Viene Atreus. Vemos que ya aprendió a cazar. Está mucho más eficiente. Mira, interesante. Freya, Freya, Freya. Bien, vemos que han estado encerrados varios tiempos. Wow, Freya, Freya. Ok, muy bien. Muy bien, miren, podemos ver una nueva forma de transporte. La nueva forma de transporte. ¿Un nuevo reino? ¿Un nuevo reino? Bien, ahora manejamos también con el parquito en el siguiente bote. Hablaron de ti, hablaron de ti. Ok, ¿podemos ver nuevos combos? Oh, esa cara de Kratos. Veo más enemigos. Ok, podemos ver nuevos combos. Oh. Tor, Tor, Tor. Esos parecen ser esgardianos. Y mira, el puente entre reinos. Bueno, perdón, el puente de Tyr. Oh, un nuevo enemigo. ¿Es una especie de dragón lagarto? Oh, una especie de centauro, ¿verdad? Miren, también podemos analizar los escudos. Wow. ¿Terminamos el final de unas minas? ¡Tyr! ¡Tyr! ¿Estás con nosotros? Wow. God of War. Ragnarok. Ragnarok. Este tráiler tiene muchísimas cosas que podemos analizar. Así que, voy a intentar abordar todas aquellas cosas. Y claro, posteriormente vamos a postular muchas teorías. Bien, en los primeros segundos del tráiler, podemos observar a Kratos dentro de una cueva. Y por atrás llega a Treus con un venado. Como recordamos, luego de la muerte de Valdur, llegó el último invierno, conocido como el Fimbulbeter. El cual, según la mitología nórdica, tendrá una duración de tres años. Y, justo al terminar, comenzará el Ragnarok. Entonces, vemos a Kratos y a Treus que han salido de su casa para buscar alimento. Y vemos que Treus ya tiene una apariencia mucho más adolescente. Inclusive ya se le presentó el cambio de voz. Por lo cual, yo puedo deducir que en el siguiente juego vamos a ver el último año del Fimbulbeter. Y el inicio del Ragnarok como tal. Luego de aquella escena, Treus habla sobre la venida del Ragnarok. Y la guerra que se aproxima. En cuanto a gameplay, podemos observar que, al parecer, ahora nuestro medio de transporte será una especie de trineo. Arrastrado por un par de lobos. Pero, de esto hablaremos un poco más adelante. Unos segundos después, vemos que Freya aparece y se acerca corriendo hacia Kratos y compañía. Inmediatamente se convierte en un ave y ataca a Kratos. El cual se protege rápidamente con su escudo y arroja a Freya lejos de él. De fondo, podemos escuchar a Treus quejarse de la forma en la que, al parecer, han estado viviendo. Kratos parece ser un padre más sobreprotector respecto a Treus. Y parece que ambos han estado viviendo recluidos durante el tiempo que se va llevando el Fimbulbeter. Luego de aquella escena, Kratos y su hijo llegan a su casa y vemos que Mimir está leyendo algo y le menciona a Kratos sobre su expresión. Entonces, con aquellos datos, podemos ir deduciendo cómo podría empezar el juego. Parece ser que iniciaremos con Kratos de Treus en aquella cueva buscando alimento. Para después, salir rumbo a casa y ser atacados por Freya. Al llegar a casa, ambos tienen la discusión antes comentada y entran a casa donde Mimir los ve. Luego de estos acontecimientos, vemos más detalladamente el nuevo transporte de Kratos. Además, vemos que el Lago de los Nueves se ha congelado gracias al Fimbulbeter. Por lo que, el barco será reemplazado por aquel trineo para el transporte en Midgard. En aquella escena, vemos a Kratos y a Atreus ir hacia el templo de Tyr. Además, a la derecha de ambos, vemos el casco que cubría la estatua de Tyr. Posteriormente a ello, vemos las estatuas de los remeros congeladas. Justo en ese momento, vemos a unos cuervos salir volando y Mimir nos menciona sobre los posibles artificios que Odín esté tramando y que no tuvieron en cuenta. Luego, Atreus postula la idea a Kratos de ir a buscar a Tyr, donde Kratos menciona que Tyr está muerto. Pero ahí es donde Mimir menciona que Odín estaba muy interesado en que no se lo encontrara. Y Atreus dice que, si Tyr está en algún lado, lo tienen que encontrar. Junto con aquellas escenas, vemos que Kratos, Atreus y Mimir han viajado a otro reino, donde también podemos usar nuevamente el barquito. Cuando están navegando con el bote, podemos ver a la derecha a varias personas, las cuales parecen ser bajitas, por lo que podemos afirmar que se podría tratar del reino de Svartalheim o Nidavellir, que es el reino de los enanos. Terminamos nuestro paseo en el bote y nos encontramos con Sindri, el cual nos invita a pasar a lo que parece ser su tienda en Nidavellir. Y adentro, vemos que Brock se asombra al ver cuánto ha crecido Atreus, por lo que podemos confirmar que no se ven desde hace bastante tiempo. Segundos más adelante, podemos ver a este nuevo personaje, el cual tiene un pulpo. Y detrás suyo, tiene varios papiros, por lo que a priori podríamos decir que se trata de un historiador enano o algo así. Este personaje lleva el nombre de Durlin. Como puedes ver en esta imagen, Durlin lleva varios papiros consigo, por lo que puede que sea un historiador o una especie de hechicero, o que tengan aquellos papiros varias recetas para crear armas. Antes que me olvide, todas las imágenes que verás acá las dejé en mi página de Facebook, para que puedas descargarlas y analizarlas por ti mismo. Junto con la presentación de este nuevo personaje, Atreus menciona su idea de detener el Ragnarok para poder ayudar a la gente. Unos segundos después, se nos presentan a varios enemigos. El enemigo más grande parece tener una apariencia similar a los ogros de God of War 4. Los otros enemigos se verán en unos momentos. Podemos observar también una nueva mecánica de gameplay. Con las espadas del caos, podremos elevarnos más rápidamente hacia algunas superficies elevadas. Acá vemos un poco más cerca el tipo de nuevos enemigos. Los cuales parecen ser una especie de sapos humanoides. También vemos otra nueva mecánica, donde parece que el ataque rúnico agarre de Hiperion en God of War 4, ahora será una habilidad cuando agarremos a los enemigos con las espadas. También vemos que Kratos ahora podrá bajar de aquellas superficies con un ataque hacia el suelo, idéntico al de God of War 1. Por el fondo de estas escenas vemos que Atreus menciona que quizá el único camino para evitar el Ragnarok sea una guerra, a lo cual Kratos le responde que no es así. Luego se nos muestra esta escena donde Kratos sostiene lo que quedó de las cenizas de su esposa. Quizá en ese momento se nos muestre algún flashback donde podamos ver a Fei, que recuerda que esta escena es la que dedujimos podría ser la primera escena del juego. Luego de la escena anterior se nos presenta una super escena. Atreus le dice a Kratos que deje de pensar como un padre y piense como un general. Sé que los veteranos de la saga entendieron esta super referencia al pasado de Kratos. Y Kratos voltea muy enojado con una mirada bastante amenazante. Wow, hasta a mí me dio miedo. Luego de ello vemos aparecer a más enemigos, los cuales ya no son enanos, y también podemos ver que ya no estamos en Nidavellir, sino que parece que estamos en unas minas. Y parece que aquellos enemigos podrían ser ciudadanos de Asgard. Pero ¿qué estarían haciendo en ese lugar los ciudadanos de Asgard? Eso es lo que veremos posteriormente. No te preocupes. Aquí mismo vemos muchas partes del futuro gameplay del juego. Podemos ver estos ataques que parecen ser los nuevos ataques rúnicos y nuevos combos que podremos hacer. Pasando a esta parte vemos una escena donde aparece Thor, justo igual a la visión de Atreus en el final de God of War 4. Antes que me olvide nuevamente, te dejo en la descripción el blog de PlayStation para que puedas leer más detalladamente y en el cual se nos dice que los principales enemigos de God of War 5 serán Thor y Freya, por lo que puede que tengamos más de un enfrentamiento con ambos. Luego de la aparición de Thor, vemos a un ciudadano de Asgard al parecer, el cual parece controlar el rayo. O puede que este rayo que vemos sea una forma de teletransporte que no necesariamente controlaría aquel personaje, sino que puede que Thor lo haya mandado. Pero claro, también puede que este personaje sí controle el rayo de cierta forma. Igual, ambas posibilidades están presentes. Vemos también un ataque rúnico del hacha, el cual parece ser similar a uno que ya teníamos en God of War 4, pero el nuevo ataque parece explotar al contacto con un enemigo. No sabemos si será solo el primer golpe el cual explota o será cada golpe, pero igual se ve piola. Vemos también una batalla contra Dragors en el puente del templo de Tyra, el cual también está muy congelado por causa del Fimbulbert, donde vemos un ataque rúnico que ya teníamos en God of War 4. Vemos también una nueva forma de atacar a los enemigos, con el cual Kratos lo golpea contra el suelo y crea una explosión de hielo la cual podría aturdir a enemigos cercanos y hace rebotar al enemigo que atacamos. Luego de esta escena vemos a una nueva criatura que parece ser una especie de lagarto gigante, el cual ataca a Kratos. Puede que este sea un enemigo recurrente o que también pueda estar presente en alguna misión, o quizás sea un boss como lo fue el dragón de la montaña en God of War 4. Luego de ver a aquel enemigo vemos a un centauro que nos ataca. Si acercamos bien la imagen vemos que se trata de una mujer centaura. Luego sale una escena donde parece que Kratos regresa a Alphine, aunque se ve un poco diferente. Quizás sean las partes inferiores del reino de Nidavellir. No podría responderlo por ahora. Vemos que parece seguir siendo la batalla entre elfos claros y oscuros, y aquí es donde parece que un elfo claro nos ataca. ¿Esto será relevante acaso? Luego vemos nuevamente la pelea en contra de la centaura y vemos a más enemigos, como estos que están atrás que por ahora parecen tener una cabeza como de monos. La verdad no sé. Algo que adicionar antes es que vemos varios modelos de los escudos, como por ejemplo estos de aquí. Los cuales se ven muy bonitos. En esta batalla parece que es el final de las minas que antes mencionábamos, y vemos una nueva invocación de Atreus, o una nueva forma de usarla, donde él mismo se monta en el venado que invoca. Vemos también que el agarre de Kratos tiene muchas variaciones, las cuales también se ven chidas. Finalmente, vemos esta gran escena donde Kratos tira esta puerta y... ¡Encontramos a Tyr! Para no dejar este punto suelto, puede que aquellos enemigos, como mencioné, puedan ser ciudadanos de Asgard, los cuales podrían estar allí para evitar que alguien llegue hacia donde estaba Tyr. Puede que esto sea gracias a las órdenes de Odín. Bueno, continuemos. Podemos ver a Tyr todo demacrado y débil. Parece que aquel lugar podría ser una ubicación de Asgard, como te mencioné. Aún así, puede ser cualquier otro de los nueve reinos. Luego de ello, vemos esta super escena. ¡Mi bro! ¡Tyr es muy alto! Se supone que Kratos mide dos metros por allí. Tyr parece tener la misma estatura que Hércules. Algo que también vemos es que Tyr tiene ambas manos. Para que entiendas, según los mitos nórdicos, Tyr pierde una mano cuando los dioses de Asgard quieren encadenar a Fenrir. Muchos comentaban que esto confirma que Fenrir no estaría en el presente. Pero error. Mimir nos habla de Fenrir en este diálogo. ¿Conoces la leyenda de Skull y Hati? ¿Los portadores del día y la noche? Nacieron del lobo primordial Horodvitnir, enemigo acérrimo de los dioses Aesir. Lo llama con otro nombre. Pero según internet, este también es el nombre de Fenrir. Además, vemos a Fenrir en este mural. Por lo que podemos concluir que él sí está en God of War. En algunos videos de mi canal explico eso más a detalle. Algo que también podemos ver es que las espadas del caos y la chaleviatán tienen un nivel 1. En un video pasado mencioné sobre si la mejora de armas en God of War existe o no. Por lo que, con esto que vimos, parece que no existe la mejora ni siquiera en este God of War. Pero puede darse la posibilidad que hayan sufrido una bajada de nivel al luchar contra algún dios o por desuso. Bueno, como sea, espero que nos expliquen eso en God of War Ragnarok. Volviendo con Tyr, yo podría suponer que lo encontramos como por la mitad del juego más o menos. También podemos ver que Tyr tiene los ojos del Bifrost como los de Mimir. Pero, algo que se me ocurrió brevemente fue que, quizá, nos den un super giro argumental diciendo que Tyr pueda estar muerto realmente y que este que vemos sea Odín disfrazado. Lo sé, puede sonar un poco volado, pero eso es algo que se me ocurrió brevemente al hacer este video y que posiblemente esta teoría sea presentada en algún video futuro de nuestro canal. Para finalizar el trailer vemos el logo y creo que esto confirma que el siguiente juego se va a llamar God of War Ragnarok. Y para cerrar con broche de oro, se nos muestra a esta niña que es nada más y nada menos que a la esposa de Loki en la mitología nórdica, madre de Fenrir, Hela y Jormungandr. Y con ello finaliza el trailer. Espero haber abordado la mayoría de cosas del trailer, pero siento que aún hay más cosas para analizar, inclusive de las imágenes que se nos presentan. Pero eso será tema para otro video. No quisiera terminar este video sin antes salutar a los poderosísimos espartanos que me acompañaron en los streams que he ido realizando y a un par de espartanos que solicitaron su saludo en algún video. Un saludo y un abrazo muy grande para Si tú también quieres un saludito, te invito a ir por mis streams y estar participando en el chat para poder obtener tu nombre y saludarte en el siguiente video. En fin, esto ha sido todo por este video. Si el video te gustó, no olvides de dejar tu poderosísimo like espartano. Y si deseas ver más contenido mío, te invito a realizar tu suscripción a este bonito canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.